Estamos comenzando la temporada 2022, lo que es la cartelera de espectáculos de la provincia de Jujuy, el Centro Cultural Martín Fierro, que nosotros identificamos más también como José Hernández. Está abriendo la temporada, hemos querido también trabajar en enero, pero la situación no la permitió, pero bueno, un poco ya en curso y acomodada la cartelera y poniéndonos en sintonía con el resto de las provincias, podemos confirmar que el 2 de abril comenzamos con la presencia de Piti Fernández, presentando su material discográfico Caminos Bríos, a las 22 horas, el sábado 2 de abril, y también el día 3, Emir Sensini presentando sus éxitos en el Centro Cultural. Eso es lo que es referente a la música. Después vamos a tener también la presencia ya en abril del unipersonal del Pelado Romero, que se llama Basta de Amores de Mierda, es el nombre del libro que está circulando en las librerías, y tiene un unipersonal donde habla justamente sobre las relaciones amorosas, la verdad que está teniendo un éxito tremendo el Pelado Romero, y bueno, presenta este espectáculo que es Hashtag Basta de Amores de Mierda, el día 22 de abril a las 21.30 horas. Y después ya más adelante tenemos confirmado espectáculos como Soy Rada, Revuelto, con el espectáculo el 26 de junio, y tenemos el infantil, por ejemplo, el 14 de mayo, Plim Plim, el profesor Burbuja, para también las audiencias infantiles. Después hemos confirmado la presencia del espectáculo Éxito en Buenos Aires, en la temporada también en verano, una semana nada más, con Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Jimena Acardi, para el día 5 y 6, jueves 5 y viernes 6 de mayo, también en el Centro Cultural a las 22 horas. Todos estos espectáculos, por la anticipación y la importancia, ya están a la venta, nuestro punto de venta es a través de la etiquetera, norteticket.com, y en Belgrano 6.27. Con respecto a los protocolos, ¿se mantienen los que estaban vigentes o van a tener más aperturas? Mirá, lo que respecta a protocolos, estamos trabajando al 100%, el teatro demostró ser un espacio, una actividad segura, pero se sumó y sugerimos a la gente que tengan completo el sistema de vacunación, así que se pide esto como novedad este año, así que los espectadores pueden comprar las entradas tranquilamente, disfrutar el espectáculo que elijan, pero es necesario que lleven el certificado, en cualquiera de sus métodos, fotocopia, el carnet, o a través de también el formato virtual en el teléfono, también es válido, así que la idea es facilitar justamente el acceso a los diferentes espectáculos y a la cultura en general, y también posibilitar que Juy siga formando parte de la red federal del circuito de giras de obras teatrales. Después de la pandemia, ¿la gente se vuelve a enganchar con el arte, con la cultura, participa? Digo, ya estamos, a pesar de tener la posibilidad, ¿la gente igual va llena? Mirá, la verdad que vamos a verlo realmente este año. Mi experiencia, lo que venimos sacando estadística, el año pasado hemos tenido una excelente respuesta del público, así que desde ya muchísimas gracias a los espectadores que han acompañado. Los invitamos a que este año también lo hagan, pero bueno, este año vamos a ver justamente cómo arranca, es algo que nos estamos acomodando a nivel nacional, federal, la región tiene sus particularidades, pero a Jujuy, a nivel regional, si comparamos con Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy el año pasado fue uno de los mejores sitios donde mejor funcionó, donde mejor el público se acomodó, acompañó los proyectos, mejor que en Salta y en Tucumán, lo que habla muy bien de nosotros. Pero eso no quita que tengamos un gran camino por delante, porque más del 95% de la población jujeña no concurre a ver espectáculos y propuestas escénicas, o sea que tenemos un gran caudal de gente que todavía no se siente partícipe de esto, por eso es importantísimo que se siga difundiendo, que la gente tenga derecho y acceso a la información, sobre todo para poder recién elegir y que sepan que en la provincia estamos trabajando en este espacio que es privado para que Jujuy también forme parte del circuito de la red de salas teatrales para que también tengan una cartelera de espectáculos.